Pero en esa época... Es diferente también en... Ah, además nada está escrito... No, a ver si está en el computador... Nosotros entramos al corte inglés en España... Escuchad esta... Con un australiano... Los australianos son los peores para viajar... Todos los trucos... ¿Eh? ¿En dónde? ¿En el corte inglés? En el corte inglés... Los precios de las cosas eran un sticker que decía... Ponerle cinco mil pesetas... Cinco... Cero, 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 ¿no? Entonces nosotros entramos con el irlandés este... No, con el australiano... Agarramos dos botellas de Glen Fiddick... Que valía cinco mil pesetas... Y le sacábamos un cero... Que era una burudeza ganó el cero... Era un sticker... Era un sticker... Que tenía tres ceros... Una burudeza ganó... Cambiamos el sticker así... Y pagamos dos botellas de Glen Fiddick... Pero la cajera no se da cuenta acá... La cajera era de madera... O sea, hablá de... De malganta bruta... De madera... ¿Te gusta el slang argentino? De madera... Pero no se enteraban de nadie...